Aquí estamos ya de regreso compartiendo nuestro cuarto y último bloque. Indudablemente, cuando decimos que el día del jubilado es un día que las entidades sindicales lo han tomado como para agasajarlos a los actores de algún momento en forma activa que hoy son pasivos, lo damos con mucho agrado y lo vemos realmente desde ese lado. La gente de APSE, que nuclea a los trabajadores jerárquicos de EPEC, también realizó el día del jubilado. Aquí estamos nuevamente festejando un año más el día del jubilado en esta Asociación de Personas Superiores de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Para nosotros es un día muy especial porque en realidad confraternizamos, nos juntamos, nos reunimos y recordamos viejas anécdotas con quienes en definitiva son los verdaderos fundadores de esta asociación, quienes desde aquellos 1969 cuando empezaron a soñar, hoy en día vivimos todos juntos esta realidad que tenemos entre todos, que supimos construir entre ellos y que nosotros hoy en día circunstancialmente nos vemos representando a esta asociación. Desde aquí les hacemos llegar a todos ellos, a todos los que nos han venido, a todos los que nos acompañan, y en general a todos nuestros compañeros activos que algún día llegarán a formar parte de esta comunidad de jubilados, que tanto quieren a nuestra asociación, un fuerte y sentido homenaje por ser ellos quienes en definitiva han fundado nuestra asociación. En nuestros asociados, en nuestros jubilados queremos hoy hacerles llegar absolutamente a todos, absolutamente a todos los jubilados de todas las organizaciones sindicales que forman parte de nuestra CGT Regional Córdoba, un fuerte y fraternal abrazo de compañeros. El Sindicato de Camioneros Córdoba dispone de un predio realmente envidiable, por así decirlo. Está allí en el camino a Altagrassen, a la vereda de la ruta 5. Hay varios predios, está el de ahorita, camioneros, decíamos recién viajé, en ese hermoso lugar. Allí se realiza el campeonato de fútbol, ya faltan pocas fechas. Bueno, les contamos cómo va. A tres fechas de finalizar el torneo recreativo de fútbol, los equipos luchan por la punta en estas instancias decisivas. 20 equipos en categoría Más 35 y 19 en categoría Libres componen el gran torneo que el gremio propuso para este año 2019. Hasta el momento, los equipos punteros son Categoría Mayores, Cargo Quilmes, Quilmes Depósito, Andreani y Ema. En categoría Libres, Jefco, Cargo Quilmes, Transporte Sur y Pharmacity. A todos, felicitaciones y buen juego. La gente de Cireli, el sindicato que nuclea a los trabajadores de luz y fuerza de la provincia. Los que están trabajando normalmente en las cooperativas de luz de las distintas ciudades de nuestra provincia. Realizó en Cosquín, donde tienen un lugar hermoso para disfrutar cabañas allí, una jornada. Es la primera para las mujeres sindicalistas. Es decir, es algo muy importante. ¿Por qué? Y porque se está tratando de acercar precisamente a la mujer a estos espacios que normalmente han estado ocupados por hombres. A pesar de que nosotros tenemos en distintos sindicatos mujeres que están a la cabeza de la comisión directiva. Caso Hilda Bustos, por dar un ejemplo. Indudablemente que esto es muy importante. Porque de esta manera estamos entregando a las mujeres herramientas para que continúen en esta lucha junto a los hombres. Nos encontramos en el cierre de esta jornada de capacitación del primer encuentro de mujeres que hace el sindicato regional de luz y fuerza. Con el acompañamiento del ministro de trabajo, Omar Sereno, de la provincia de Córdoba. Con el secretario general de nuestra federación de luz y fuerza, el compañero Guillermo Mosser. En esta jornada que entendemos como si trabajamos en conjunto con el Ministerio de Trabajo, donde ellos están realizando esta jornada de capacitación y esta organización gremial y federación, podemos realmente darles las herramientas fundamentales a nuestras compañeras. Esas compañeras que en distintas seccionales de la provincia de Córdoba están cumpliendo una función gremial. Estas jornadas sirven para que sepan y tengan las herramientas necesarias para la gestión que tienen que hacer diariamente. Estoy acompañando al compañero secretario general y al ministro de trabajo en esta hermosa jornada del encuentro de las mujeres sindicalmente. Realmente muy contento porque, bueno, la participación masiva de todo el interior y de poder concurrir, poder debatir los distintos temas es lo que más nos gusta. Me acompaña la Secretaría de Organización, Servicios Sociales, la compañera Secretaria de Prensa. Voy a felicitar a la Comisión Directiva por esta idea y al Ministro de Trabajo por acompañar todo esto que venimos realizando, porque realmente sentirse acompañado por políticas del gobierno provincial hacen que nosotros tomemos con mucho más entusiasmo y poder seguir realizando esto. Hoy por hoy la mujer cupo un lugar muy importante en la vida política, también como en la vida institucional de los gremios y, bueno, capacitando, debatiendo los distintos temas y el futuro del trabajo, creo que es muy importante. Por eso resalto y felicito a la Comisión Directiva y al Ministro de Trabajo que esté apoyando estas políticas, que le hace muy bien a la organización. Estamos aquí hoy desde el Ministerio de Trabajo cerrando la primera etapa, la primera parte de esta jornada de dos días que el Cirelif ha organizado con el apoyo de la Federación de la FATLIF y desde el Ministerio de Trabajo, en función de que para nosotros es una política pública instalada en nuestra agenda, hemos decidido participar en esta actividad de fortalecimiento de las habilidades, de las capacidades, de los conocimientos de todas aquellas compañeras que se van incorporando al mundo de la conducción gremial, que afortunadamente cada vez son más en función de esta temática tan importante que se ha instalado en la sociedad de la discusión en todos los ámbitos de la perspectiva de género. Para nosotros es importante, nuestro equipo de la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades en el Mundo Laboral se ha hecho presente y han debatido temáticas interesantes que sin lugar a dudas van a servirle, a las compañeras para que puedan llevar a sus respectivos ámbitos, generar el debate interno que seguramente va a generar una devolución que nos va a obligar a estar de nuevo una vez más en una jornada similar a esta, en tiempos no muy lejanos y que por supuesto del Ministerio vamos a seguir acompañando porque para nosotros es importante esta idea de fortalecer, capacitar y formar los mejores recursos y capital humano para la conducción gremial. Y todos los gremios que son estatales, provinciales, están cerrando el acuerdo. Este es el caso del sindicato que nuclea a los trabajadores de casinos. Para ello dialogamos con Óscar Rodríguez, que es el Secretario General del Mundo. Buenos días compañeros, compañeras, para informarle a los compañeros empleos de casinos que hemos firmado el acta de acuerdo con el presidente de la lotería, el contador Tribilín, correspondiente a los dos meses de septiembre y octubre, 3.000 pesos no remunerativos en dos tramos y el 2,35 correspondiente al ajuste anterior del mes de agosto. Para los compañeros jubilados, los 1.000 pesos en el primer tramo y en el segundo tramo 1.300 con los correspondientes meses que dije recién. Y también para las compañeras pensionadas, el 75% del valor a lo que es la ley de la caja de jubilación. Por otro lado, decirles que en el mes de noviembre nos vamos a volver a reunir para ver el tema del mes de noviembre y los meses subsiguientes, para ver en realidad llegar a un entendimiento. Esto ha sido bueno porque el bloque de los gremios estatales, hemos tenido un acercamiento entre todos y bueno, ha habido comunicaciones con el Ejecutivo y bueno, en este caso nosotros con el directorio de la Lotería de Córdoba, bueno, vamos a tratar de sobrellevar estos temas, estos meses que son difíciles para los trabajadores y bueno, en realidad es un paliativo en emergencia, le podemos decir que es lo que se ha firmado hasta el mes de octubre incluido. Así que, bueno, muchas gracias a Vida Sindical por darnos siempre este espacio, por estar con los gremios y bueno, nosotros también salvaguardando la fuente laboral de todos los empleos de casinos de la provincia de Córdoba. Muchas gracias. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy, compartiendo absolutamente toda la información que teníamos en producción. Seguimos trabajando porque los gremios precisamente no detienen su trabajo y nuestras cámaras están allí, donde el acontecimiento así lo requiere. Le decimos siempre, las herramientas que hoy tenemos de comunicación están al servicio de Vida Sindical, desde Mayo Producciones. Twitter, Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube, Vida Sindical Oficial, con todo lo que te requieras, en videos, este programa, puede volver a verlo, los anteriores también. Indudablemente todo eso lo trabajamos con mayor cariño cada día. Profesionales que se esmeran por dar todo lo mejor para que la información sindical transponga y llegue a ustedes de la mejor manera. Ah, y no se olviden, nuestro diario online, videosindical.com. Hasta el sábado que viene, si Dios así lo quiere.